Bueno Maxi, contanos como estuvo el fin de semana Bueno, el sábado tuvimos ahí segundo de las dos pruebas Después hicimos el uno en la clasificación Después el domingo en la serie me pasaron, quedé segundo Después lo volví a pasar y quedé primero Y en la final, primero también ¿Cómo estuvo la carrera en la final? ¿Estuvo peleada? Sí, linda, linda, pero me querían pasar por afuera, pero no me pasaron Bueno, ¿quién te acompañó en esta carrera? Mi papá, el que me llevó, mi mamá y mi hermana Y cuando vino mi papá el domingo ¿Estaba contento tu papá cuando ganaste? Sí Che Maxi, aquí hay mucha gente para agradecerle seguramente Sí, a todos los esposos, a los Gustavo que me atendió el chasis Y a todos los días fue una ¿Y esos trofeos de qué son? Este es el tercer puerto de campeón el año pasado Y este es el que salí primero ¿Este es el que ganaste? Sí Bien, maestra, te felicito Gracias ¡Oh, claro, claro! Se ponía en marcha por la mañana ¿Cuántos minutos antes de que arranquemos en vivo? La monobarca infantil era la que... ¡Ah, mire! ¡Cállese mierda! En esa primera parte decía, era Máximo Hernández el que estaba imponiendo condiciones Así veíamos algunos toquecitos en el desarrollo de la primera vuelta Aprovechaba Valentino Piercio Vani para ganar posiciones Y al cerrar el primer giro ya estaba tercero El desmenudo tuerto que se acabó siendo unido en el campeonato El que mandaba era Máximo Hernández, el del calderón GRC El pibe que corre con el chasis PBK imponía condiciones atendido por Gustavo Reconepetición Así estamos viviendo el desarrollo de esta competencia final De la bonobarca infantil que fue pactada a ocho vueltas Ese es el líder Hernández, detrás de él aparece en el segundo posicionar El BRT de Mateo Negri, Nicolenzu, quien es saca vino Así se pasaba Alegrini, permiso dijo Piercio Vani Y saltaba a la segunda posición el de Pecánica Romero El Mafra Servicio en el nuevo segundo Y lideraba el de la Municipalidad de León Fures Mandaba el de Quique con comodidad El de Enzonda hacia Chapa y pintura en Cabrera Ganó Máximo Hernández, el piloto de León Fures Ganó esta competencia Segundo, Valentino, Pier Giovanni La tercera ubicación para Mateo Negri Cuarto, Diego Garay Quinto, Marchisio Sexto, Giraudo Séptimo, Becker Diopau Fernández La caída, la bandera Cuadros El triunfo de Máximo Hernández Mirá Hacia ti ahora Sólo me llame el de la ciudad de Argentina Sin nada Esto aquí